Racing y Peñaro le empatan 0 a 0 en la fecha 14 en el lunes, fútbol de Radio Nacional La radio del fútbol, la radio que está presente en este campeonato de apertura Le está sacando Mendes que toca contra el sector derecho Marca Lucas Hernández, entrega para el cabeza y el cabeza le pega para Bentancor Se va quedando con esa toco hacia delante, atención con esto, ataca Peñuelo Milico de Perigro Ataca Peñuelo Milico de Perigro, arranca contra la banda izquierda, va a tocar hacia adentro Va a buscar el remate, el disparo ¡Gol! ¡Máximo Alonso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le peguaron Máximo Alonso! ¡Máximo Alonso! ¡Y es Copa que ya está! Pero es el broche de oro lo que querían los hinchas Vino por izquierda a sacar del centro Y le pegó de volea de primera Abajo contra el vertical izquierdo En el arco de la Amtrona Ya era Copa antes Es Copa y será Copa en dos colores Será Copa oro y carbón del campeonato de abertura Apareció Máximo Alonso Que la cortó de aire De pierna a izquierda la metió abajo Contra el vertical zurdo No llegaba Centimio Que se quedó masticando la bronca después del centro Y le pegó al fondo del arco Máximo Alonso Y es Copa en dos colores Así es título y es el delirio De la gente que vino a buscar la victoria Máximo Alonso para pelear al campeón Máximo Alonso para pelear al campeón de la fortuna Abre la cuenta el carbonero Máximo Alonso La cortó de volea Está ganando el carbonero Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo Se veía venir Esto claramente se veía venir Porque se había retrasado el equipo de Racing Pero había mejorado también Peñarol Esto hay que señalarlo Venía con más velocidad jugando por afuera Dije una hora hace el dominio de Racing Es hora que despierte Peñarol Despertó y cuadro grande Definitivamente marca el gol Y va camino a la victoria Cinco minutos solamente de haber despertado El equipo carbonero dentro del terreno de juego Faltó para que los canteranos aparecieran Haciendo ancho el terreno de juego por primera vez Rossi terminó ganando en velocidad por primera vez Rossi terminó haciendo un buen centro al segundo palo Todos fueron aresos Se olvidaron de Alonso Y Máximo definió de muy buena manera Pierna zurda de primera De volea Contra el arco del Amsterdam Para festejar el título Peñarol Lo gana 1 a 0 21 minutos del segundo tiempo Máximo Alonso y gol Le va a pegar a eso Que va a rematar el penal En el arco del Amsterdam Dialoga el árbitro central Matonte Con el árbitro Con el arquero Gentilio No quiere adelantamiento Claramente Va a rematar el penal aresos para Peñarol Va a rematar el penal aresos para Peñarol Se enciende playa En el estadio que está expectante Con la mirada fija hacia el arco del Amsterdam Le va a pegar a eso Se prepara la garganta Se prepara la garganta Se en tiro rebotea a eso Gol Gol De Peñarol a eso De Peñarol a eso Le pegó abajo Se tiró Gentilio Lo atajó Y el rebote lo encontró al goleador Que entró con pelota y todo Que la tocó al fondo del arco del Amsterdam Porque la copa ya está Pero el goleador quiere goles Y de eso vive el nueve Que salta la estática Que se abraza con la barra Amsterdam Que se abraza con los hinchas de Peñarol A eso Lo atajó Gentilio Y el rebote Con la caña al hombro del goleador Para que se encienda la vengana del título En la noche oro y carbón A eso de rebote Después quemó el penal El goleador A eso Para Peñarol campeón En la bengala de la noche del estadio La copa ya estaba Pero el goleador vive del gol Va a ganar Peñarol Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país y el mundo No me gusta hacer penales Dijo Areso Tercero que erra en cuatro Que remató Lo hago de rebote Gana Peñarol 2 a 0 Y alguna amarilla sacó el árbitro Del partido para Ford Y es verdad Como dijo algún expresidente Del equipo carbonero La copa ya está en la vitrina Y hay otras cosas que faltan Como por ejemplo La posibilidad de que Areso volviera De esa sequía goleadora Después de haberse puesto La camiseta celeste Areso no sabía Lo que era gritar gol Otra vez con la rayada de Peñarol Y en esta fiesta En este salón Con más de 20.000 personas En el estadio centenario Faltaba el cotillón Y Areso lo trajo De penal no Pero de rebote sí El número 19 En el arco del Amsterdam Vuelve a gritar gol En este Peñarol campeón ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!